En este momento entramos al tutorial, amigos, sí, sí, sí. Y tenemos, ¿qué te vamos a decir? Es como, te vamos a enseñar de cuál es la manera de dar una mala noticia. Malas noticias, cuando te toca dar una mala noticia. Consejos, consejos. Por ejemplo, che... Bueno, eso, una mala noticia. Por ejemplo sería, che, encontraron los cuadernos. ¿Cómo la decimos? Encontraron los originales de los cuadernos. Encontraron los originales, van a peletar. Pero bueno, nos metemos de lleno con el consejo número uno, que es justamente eso. El consejo número uno para dar una mala noticia es justamente preguntarse eso, ¿no? ¿Debo ser yo quien deba dar la mala noticia? ¿Debo ser yo, antes de ponerme manos a la obra, debes preguntarte, querido amiga, amigo, si eres la persona correcta e indicada para comunicar la noticia? Es la famosa, nada, pero decíle, por favor. No, porque quiero decirlo si no soy ni amigo. Ajá. No, pero te voy a dar, decíle. Mire usted, claro, bueno. Y después está la mala noticia que no se da. No, es tan mala que ni siquiera se la da. Y no, porque no, porque, por ejemplo, la mala noticia que no se da es decirle a, por ejemplo, vos, le digo, che, vi a tu mujer con otro. Esa mala noticia no se da o sí se da. No, no se da. Se da. Esa no se da porque el vago después vuelve. Es una mala noticia. El vago después vuelve. Esa mala noticia no se da. No, no. Ni en ninguno de los dos géneros. No, eso muere con vos. No, porque el vago después vuelve. Y después te terminas peleando con las minas, con el vago. No, no, no. Entonces hay preguntas. ¿Debo ser yo quien da esta mala noticia cuando vos lo ves ahí del albergue transitorio? Claro, debe ser alguna casualidad. No. ¿A qué le encuentre pensado? Acaso no debo ser yo, entendés. Ese caso es que él se entere, que él se va a ser el último en este rato. Siempre el gorriado debe de enterarse si nos habrá pasado. Bueno, también acá ya es más complicado para dar bien una mala noticia. Elegí un buen momento Exactamente Ay, no hay que usar las redes sociales Ni llamada a Telecomunica Walter, lo etiquetas Walter, Fernández, te están haciendo acá Arroba, Roberto, Edgar Te han entrado a Choria en la casa Le mando un mensaje Che, arroba Me parece que te quedaste sin laburo Andá a preguntar No, eso no sé Eso no No, no, no No, no, eso no hay que hacer Entonces vos tenés que buscar un buen momento Un buen momento Dicen, mirá Tenés que, un momento que estés sentados Y que no, no tenés que tener ni televisión Ni radio Ni móviles desconectados Ni puertas cerradas Casi lo tenés que llevar a un búnker Claro Para decirle la mala noticia Y si te preguntas Si es tan importante Que las dos personas estén sentadas Sí, es muy importante Por el desmayo Hay riesgo de desmayo Porque el cuerpo tiende a relajarse Se puede prestar más tensión Y es más fácil controlar en caso Que se ponga nerviosa la situación Claro Entonces Caso de desmayo Bajada de tensión Le decís ¿Con quién? ¿Con quién? Viste Tenés que dar esa mala noticia Yo me acuerdo Una vez Una mala noticia Que le dieron un amigo Y El vago Había anunciado Casamiento No, no A dar nombre No, no A dar nombre Pero es brava Y quien lo llamó Para abatir la mala noticia Atinadamente Le dijo ¿Estás sentado? Y el otro dijo Sí, ¿qué pasa? Pa Dice Y no estaba sentado Sí, sí, estoy sentado Estaba parado Claro Está la que se Vos te vas a casar con otro Y bueno Plop Y ahí nace el plop de Condor Y ahí nace el plop Y ahí nace el plop Bueno, a ver ¿Cuándo debo dar la mala noticia? Claro Si se trata de algo Que puede derivar Una noticia mucho peor Lo mejor es Comunicar a la otra persona Todas las posibilidades Que puede Todas las posibilidades Que puede Siempre Siempre Cuando uno tiene que dar Una mala noticia Es Conveniente Tener Noticias peores Para citarlas Como ejemplo Entonces Te choques el auto Ponele Claro Pero vos pensás Te choques el auto Claro Y vos le decís Pero vos pensás El palo que se pegó Sena y se murió Claro O sea que esto Lo material tiene arreglo Usa la frase Pelotuda Es una desgracia Con suerte Es una pelotuda gigante Es un rayón Es una óptica Y un guardabarro Mi champita Ramoncito Te lo arregla Por dos manos A ver Dice Por ejemplo ¿Quién le va a decir A Isa Que no existe La cláusula gatillo? ¿Quién le va a decir? Volvemos para acá Che, la gente Ya no te quiere Mirá Miguel ¿Quién le va a decir? Estás sentado Estás sentado Apagá el celular Apagá la tele Apagá la tele ¿Quién Miguel? ¿Qué? ¿Qué? No estás midiendo un choto Cabrón No estás midiendo nada ¿Vos querés gastar toda esta plata? Seguimos Seguimos Un poco Un duplex Te podés cuidar Pesalo Tranquilo Bueno Es hipotética La situación Obviamente Bueno Es importante Que la persona No esté Ni muy estresada Ni muy cansada En esos momentos Es muy bien No tenés que buscar Vasarle el laburo Para evitar El impacto Emocional ¿Cuál es una frase Que tenés que usar Para generar La preocupación Necesaria? Entonces Mirá Como vos tenés que decir Algo ya Sí Ya Ya Le estoy a decir algo Y entonces vos le decís Mirá Tengo que hablar contigo Este Why Te dice Because It's important ¿Viste la guita Que me prestaste? Sí El anchoreado Pone El anchoreado No O peor Peor que eso Sí ¿Has visto La 10 lucas Que me prestó Para pagar el muerto El alquiler Dice Me las timbie Me las timbie Las perdí La ruleta Perdón amigo Perdón Yo te lo Devolvé ¿Devolvés un timbre? Ahí se da un quilombo Por eso también Hay que estar preparado Este me gusta Y el grano Para comunicar Una mala noticia Esto es poste Debe ser claro Y directo Pero con mucho tacto Es muy importante Esto Una buena forma De pensar Es diciendo Ha pasado una Cosa muy triste Pero ahí no va Y no es más Tengo una noticia Triste que contarte No es sencillo Decir esto Pero El pero El pero Y después El pero Acá te recomiendan Una breve oración Introductoria Sobre la mala noticia Claro Si Tienes que usar Algunas de estas expresiones Si la persona Te empieza a hacer Pregunta El tipo No Y como está Que ha pasado Se ha perdido El tobi Y como No se Que ha pasado Y no se Se ha abierto la puerta Y se ha ido El perro Pero lo viste Y en caso de muerte En caso de muerte Que es de las peores noticias Que hay que dar No es fácil Vos siempre responde Cuando te digo Que ha pasado Donde está Como está Quien es Y como es el A que dedica el tiempo libre Vos decirle Lo siento Pero ha fallecido Y pone siempre Cara congojada No te reas Como si hubiera ¿Por qué? Si no se pudre La boca Claro Los nervios También te agarran Atajes de risa Y te empezas a reír Así Los híbridos Pero ha fallecido Pasa Claro Después la empatía Vos te tenés que poner En el lugar del otro Y saber Si ya se espera algo Si ya se está volviendo algo El vao Que se yo Le encontré Un par de mensajes A la mira Y la mira Ay mi amor No es nada Eso es Una amiga Me agarró el celular No sé Esas historias Inverosímiles Una amiga Me agarró el celular Claro Y ella estaba Chateando con alguien Pero bueno Me ha visto la La Jolie Casada Entonces vos tenés que ponerte En el lugar Si ese vao Ya se la huele Porque él la perdonó Pero ya El vao está volviéndose Que lo estaban haciendo acá Entonces vos tenés que Ponerte en ese lugar Y O sea Vos siempre tenés que Intentar Controlar tus emociones Controlar Vos tenés que estar sereno Para dar la mano Sereno estoy Te recuerdo Un día Y le cantaba un tema De Wilkins Y se pone sereno Bueno Pero a ver Vos tenés que Ponerte en el lugar Sentir el dolor Que él siente Pero no expresarlo Pero no expresarlo No te podés largar a llorar No O sea El vao No está llorando Si le da la mala noticia Y vos estás llorando Tenés que mantenerte sereno El lenguaje verbal Y no verbal Dice Es muy importante Vos decís Allá ¿Qué decir? Dice el otro Sentate Apaga el celular La importancia del lenguaje No verbal Este pensamiento Año de pensamiento Programación neurolingüística Claro Son años Como Le diste la cancha Así No se entiende Eso es así Pero bueno No es conveniente Cuando vos le estás Transmitiendo la mala noticia La subjetividad Mirá No es conveniente Claro Mirá Mirá La Yoli Te está haciendo acá Walter Y yo sabía Era una hedionda Esa Yo te he dicho No 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 Es momento De emitir tu opinión No Es momento Esa solo quiere tu dinero Walter Ruiz No 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 Vos tenés que narrar Los acontecimientos De manera objetiva Entonces vos le decís Mirá Yo sin querer Vine en visita Y vi que se estaban besando Tu señora Con el otro Y se besaban Y el vago le estaba tocando sus genitales Objetivo Objetivo Estaban practicando el coito Vi como Mire vecino Le decís Vi como le sustraían su automóvil Lenguaje Y como Un NN Le decís Natalia Natalia Le estás ploteando Le estás ploteando el auto Ahora que vaya Mire Mire don Cachito Cachito Siéntese Está sentado Cachito Está sentado Cachito Mire don Cachito Hace rato venía un señor Denominado Humberto Y le aploteaba el auto con rojo Que dice que usted le dé plata Así Directo Sin tomar Sin jugar Divino Así Directo Y objetivo No le decís Cachito a aflojar Y tiene una pinta gárrica Que partí la tía No, no No Vos no decís nada Eso es como estar Reservatelo Por ahí Dos o tres meses después Se lo decís Pero bueno Es muy importante eso Y Es muy importante la cara Si vos decísme Que me hicieron algo terrible Este Claro O sea Pero tenés que poner Vos tenés que hacer la cara La cara Que usted que es un gran actor Su día Tenés que hacer una cara Como de Y no tienes solución Mira Soler Te bajaron la pauta ¿Otra vez? ¿De nuevo? No puedo dar la noticia Pero esa sería Ese sería El apartado tres Y el vamos Ya está esperando Que va a pasar eso Porque el ajuste El ajuste ¿Quién va a pagar el ajuste? Che Vos de eso ¿Vos sabés ¿Quién va a pagar el ajuste? Vos Digo Vos sabés Vos sabés Sontate Está por el celular ¿Sabés quién va a pagar el ajuste? Y el vao te contesta Yo Y vos la decís Es el lenguaje no verbal Si vos la decís como Y levantá los hombros Como diciendo La tenés adentro Bueno Hay mensaje Antes de seguir Intervenida con el tutorial La mala noticia Es que de nuevo Hicieron mal El paseo de la fe Pero lo bueno Es que Podrían haber restos arqueológicos Debajo de la obra Tenemos que levantar Por séptima vez El pavimento ¿Cómo le dijeron? Mirá Dice La mala noticia Es que Han puesto los desagües Arriba de los adoquines Pero hay una buena Hay una buena Al parecer Abrió catacumba Y sería un gran atractivo Tú le dices Para los salteños Le dijo Wani A un visiblemente Ofuscado Gustavo Rupert Bueno Dice Otra Dice ¿Te acordás De que te dejaban Del precio Del alimento Para perro? Dice Bueno Ya no tenés Comprar Vale No tenés No tenés Para que la bañe A la dona Ya no es para más Es bueno Y es como que le empezás Por la buena noticia Bueno Acá hay otras cuestiones Vamos terminando El consejo número 7 Dice No habla No se mueve ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este es el que La noticia es tan dura Que el babo ya se quedó Catatónico Te explotearon el auto Y te quedás así ¿En serio? Y están todos los portales Informáticos Te provoca El posto en Facebook Y encima te dijo Que te hizo otra foto Y que dice Que tu cheque rebota Como pelote basque Ya me voy a pasar a casa Bueno La gente puede reaccionar De diferentes formas Mi querido Subirada Hay personas Que hacen muchas preguntas Porque quieren saber Todo lo que ha pasado En ese momento Otros gritan Otros dan golpes Y no dejan de llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Y finalmente ¿Qué hace? Se quedan callados Y hacen Si no para de llorar No te preocupes Llorar es una expresión positiva Dice acá Vos tenés que decir Llorá, boludo Como dijo Moria Llorá Esto es una expresión positiva En este momento De Congo Claro Llorá Culea No si paca Llorá Que llorá Si el plato El chote Se sacan un ratito Llorá No no marica Deja llorar No no marica Peor Peor que lo Peor lo que le pasó Adigua Claro Y ahí le decís Vos te quejá Te aplaste helado Te mirá adigua Le enchufo un cheque Nunca confíes en una llicera mancera Y son casos jodidos Hoy hablábamos de dos De hecho De los que están viviendo Estos vagos chilenos Los que están viviendo Estos vagos chilenos Si la persona en cuestión No emite ninguna palabra No pasa nada Si No le asfuerces De decir nada Nada Llora Si quiere hablar Impave Mantente a su lado Con tu brazo En sus hombros Mostrá la empatía De palnear espaldas De estachen y todo Y helado ahí Con lo que le dices Solidaridad Mostrá Tenemos que juntar donaciones Muchas veces Un gesto vale más que mil palabras Que frase No podemos hacer gestos obscenos Porque ya está mal visto Bueno La última Después de dar La mala noticia Ahora ¿Qué hago? And now ¿Qué hago? Ya lo dijiste Que fue lo importante Lo soltaste Lo dijiste La diste Generaste el contexto Buscaste el entorno Me engañaste Reflexionaste si vos sos la persona Buscaste el modo Hiciste la introducción adecuada Y todo esto Que nosotros te venimos diciendo Para dar las malas noticias Y después ¿Qué? Querido Pedro Soledad Después ya le digo Hay un mensaje Buenas Para participar Sorteo de la cerveza Mi última Muy buen programa Para agregar a la charla Dice La repavimentada La iba Z3 Tres veces lo hicieron Dice De nuevo Chau Dice acá Ahí está Bueno Vamos a seguir viendo Acá Bueno ¿Qué hacer? Una vez que se ha dado La mala noticia Debemos hacer Que la persona Se encuentre Lo más cómoda posible Dentro de la situación Como diciendo A cualquiera le puede pasar A cualquiera le puede pasar No es tan grande No es tan grande Mirá lo que le pasó A Estelita Aventura Claro Exactamente Mirá el viejo Degenerado Esto le hizo un hijo A una BD Mirá vos Mirá vos Esos son problemas Marta Decir Que lo hayas encontrado Roberto Haciendo la araña Con un bigotudo Es que me tindió Que me tindió La guita De la obra social Oro No pasa Bueno Vos siempre Por eso tenés que buscar El camino más positivo Que sería eso Y estar a su lado En lo que necesite Perfecto Ah Dice ¿Sabés qué? Le decís vos Siempre está una frase Que viene Es una frase De Einstein ¿Qué dijo? Esto de que De las crisis Salen las mejores oportunidades Y ahí está Una boluda Así que no está Así Pero Pero Son frases de autoayuda Ninguna La mar calma No hizo el buen navegante Le decís vos O le decís acá Los golpes Nos hacen más fuerte Algo que no es verdad Claro Claro O le decís O le decís La de insomnio También Claro No hay insomnio Le decís Tres pajas Marta Esa Marta Esa sí Esa es muy buena Y le decís Es así Es así Siempre Bueno La persona Que acaba de decir La mala noticia Necesita ayuda Aunque no te lo exprese Entonces Tienes que acompañar A cualquier sitio Donde quiera ir Bien Muy bien Acompañado Claro Y ahí vengo yo Y dice ¿En serio? Me decís pirucho Sí Me voy de putas Exacto Bueno vamos Claro No tengo que acompañar Yo tengo que acompañar Era el chapista Voy de putas No sé qué pasa Este mi amor ¿Dónde vas? Este mi amor Porque antes Le dio una mala noticia Bueno Tú eres la persona Entonces Acompáñalo O sea Hospital Comisaría Un montón Un montón Un montón de lugares Más O Puedes tener la opción Porque después Cuando se te arma El kilómbago De la casa Y por qué Te fuiste ahí Y bueno El vago Estaba mal Estaba Ah Pero En el tutorial Decía que Podías llamar a alguien Más de confianza Claro Y te has ido Vos Que te gusta ¿No? Así son Así son Bueno Todo genera problemas De pareja Esa es la conclusión Final Bueno Entonces Evita acciones Que puedan perjudicar A las personas Por ejemplo Que no te agarre El auto Cuando está emocionado Que no maneja Procura Que la persona Esté tranquila Si manejar No es conveniente Después que recibe Una mala noticia Salir en el auto No es conveniente Un pedetilo Después un consejo Faso Si también Cualquier tranquilizante Viene bien Natural Bueno entonces Las palabras Que nos dijeron La sensación Que tuvimos Al preciso momento Que recibimos Una mala noticia La forma De comunicar La noticia Cambia Las sensaciones Y sirve De ayuda Para que La persona En cuestión Asimile Mejor La noticia Y Cerramos acá Con una frase Cerramos Nos vamos Nos vamos Acá me tiraron Las frases Sofocles Nadie ama Al mensajero Que trae mala noticia Pero Yo tengo otra Yo tengo otra Que la dijo En Catamarca Catamarca Año 19 El rodeo 84 El rodeo Si Estaban jugando Un amistoso Cancha de tierra 33 grados Hacían Terminó el partido Se comió 3 a 0 El equipo De José Luis Barrio Nuevo ¿Qué dijo? Y José Luis Barrio Nuevo Dijo Dice Las malas noticias Viajan rápido Pero tú Eres el piloto Habrá un poco ¡Gracias!